a ver lo que la gente me etiqueta a ver esto que es resumen de Ale jugando a Fortnite Ale al inicio de las partidas oh my god literal el stream con el de con el Nito de Brasil fue así uuuh a ver a ver bueno Nito Ale me mata, me mata Lucky buscas Ale Wang en Pinterest a mi lo peor es que estos filtros no me los puse yo tipo me lo ponen ponle esta foto no me saque esta foto con este filtro o esta, este filtro tampoco lo use esta bueno este filtro igual si ponete ahi un toque ahi 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 y me pego aca? pegate fuerte y eso vuela? y vuela aca? si amigo como me rei tanto? que es esa risa? vea no igual yo me doy cuenta de que cambio los cortes de pelo por los edits veo un edit de hace dos meses y digo amigo WTF como tenia el pelo asi y lo que pasa es que me corto el pelo y no me doy cuenta tipo me miro al dia siguiente y me veo en el stream amigo me veo igual pero aca tengo el pelo re no se re diferente o no? no se si super diferente pero es como que me corte el pelo ayer y hoy ya me veo diferente ves aca la tenia re largo y ahora no tengo tan largo entonces no se esta peor la ver como como era antes yo explicando a mi mamá o papá porque estoy todo el dia viendo videos de un tal aca le guando amigo que se te explique? que es esto que hice yo? porque movi tanto los brazos? tipo que hice ahi? tipo empece de asi? que perdí en un juego y empece a aja no se que mira miren 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 он mar labras que es esto de ese movimiento? que fue ese movimiento? de re de tío? deенный escola uff... que tirés a la cosa Un chat Puta madre Cuantos días son 19 años? Sabes 1915 años Hacia 1915 años nació quien me hace sonrir todos los días Dime quien es 7000 días viví boludo ¿Vos es 7000 días? Es una banda 7000 días No parece tanto Pero 7000 días boludo Llamá a agrupar a las minas Espérenme que estoy en el baño Los cabros Hola amigo de Youtube Estoy En el trono Que grababa? Emoticón Emoticón Que dice? Emoticón 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 Que? Hable después de las 10 Ya no me pase igual Ya no me pase igual Estos son los buenos E-Eats boludo Estos son los mejores E-Eats Vamos Jajaja Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajaja 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 Jajajajajaja A lo que 맞는 estos ejercicios cami boludo pero miren cambié mucho no sé estoy como menos bronceado nomás porque estoy toda mi casa estremeando acá estaba como bronceadito acá estoy ya más con la piel no tan al sol acá donde salía y tenía una vida social viste con mis amigos casi todos los días salía a caminar acá es cuando me volví a streamer viste todo el día sentado editando jugando estremeando ojalá alguien me y te diga te compro la sub de ale wang pero es que alguien te compre la sub de ale wang si no te compras la sub de ale wang que no te que no te quiera comprar la sub de ale wang banderita roja de la nada cambié de persona de personaje o sea estaba como jodiendo re hater odio al poe malísimo odio el poe odio al poe odio al poe terminado el alto vídeo había esta foto no sé tampoco también por qué la usan tanto porque esta foto es una foto re troll esto es una foto retro la mía me la saque un día súper troll me copia este chabón y lo saca todo el tiempo así y no sé esto no es real pero fue un sueño qué miedo no se imaginan que se despiertan y todo esto fue un sueño tipo no están viendo esto por favor despertada tus sueños ya todo esto es mentira despierta ya mentira te imaginaba alto miedo imagina que la nada empieza a decir te despierta de tus sueños así si se despierten no entres yo en todos los vídeos de ale no sé si me dijeron que no es lo 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 que no lo que no es 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 ¿Diploma de qué? Diploma por ser pro, para Ale Wang ¿Promo sao? Aceita sao Trabalo Promo sao, trabalo Promo sao, trabalo Expandir, trabalo Expandir, trabalo Expandir, gobernar, domina sao Supremacia ¿Qué me pusieron acá, boludo? Alberto Fernández ¿Domina sao? Genau Facundo 609 Genau Es un buen nombre, boludo Es mi actual, boludo Después Facundo 609 Es God Pero Ale Wix le gana No es Ale Wix, boludo Es XX, Ale Wix O sea, no es Ale Wix O es Ale Wix, tipo, las XX son de adorno En realidad es Ale Wix Ale Wix acá, en un nuevo video Ale Wix acá, en mi primer video de Youtube Ale Wix acá, en mi primer video de Youtube Si pongo todo esto en público Ojo a la intro Ale Wix acá Ale Wix acá, el nuevo Que saludo No, no me quería copiar de nadie Porque, bueno, como que todos Se acuerdan que, como en esa época Todos los Youtubers tenían como un saludo Tipo O Creaturita del Señor Entonces, yo como que me quería inventar uno propio para mi No quería decir Hey muy buenas a todos, Creaturita del Señor Hey muy buenas a todos Aquí Ale Wix comentando Entonces, lo que hice fue, no sé Ale Wix acá, en un nuevo video Y ese era Ese iba a ser como mi saludo para siempre Pasaba su Skype ¿Por qué pasaba su Skype, boludo? No me agregaba nadie a Skype, boludo Yo me agregaba Skype Que loco, amigo No me acuerdo de nada de esto Tipo, no me acuerdo de nada de esto Entonces, como que estoy viendo a otra persona, boludo Eso es re loco Cuando ya no te acuerdas que Tipo, ponle Yo ahora veo un video y me acuerdo que lo hice Pero este no me acuerdo que lo haga Tipo, no me acuerdo de ningún contexto, nada Entonces, parece que estoy viendo a otra persona El pequeño Ale, boludo Que era este fondo Tenía el LOL, obviamente El LOL El Counter Y el Smite Vamos Hacía tutoriales, eh Con 12 años Mi nueva intro ¿Cuál era mi nueva intro, eh? No, nunca usé esta intro, boludo Nunca usé esta intro, amigo Después de esto me fui de YouTube Después de esto me fui de YouTube La concha de lora EW Esta bueno el tema, eh Yo no creo que tenía una outro, si Ah, acá está, acá está, acá está A ver, a ver qué canción era Esta otra Esta otra Adiós Esta otra, adiós ¿Cuál es esta canción, boludo? Amigo, ¿cuál es esta canción? Por favor ¿Alguien sabe cuál es? ¿Es esta? 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 ¡Esta! ¿Es esta? Esta fue mi primera outro, boludo Era un día normal en la vida de un estreamer argentino, prendía estream como todas las noches a las 21 horas, pero esta vez decidió tomar unas pastillas que le regaló su amigo, él no sabía que era esas pastillas pero tenía hambre así que se las comió, que buenas pastillas, empezó el estream hasta que, eso que es. 28 de marzo de 2022, Buenos Aires Argentina, Alejandro Am, incidente, estreamer muere en pleno estream. Morí boludo, soy un fantasma, turun 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 desaparezco.